Si se produce una diáspora que permite que los miembros iguales de una familia, si tienen la carga de consanguinidad, herencia y genética idéntica, bueno, vivan en circunstancias completamente diversas, no siguen viviendo en el mismo lugar. Eso les va a modificar su desarrollo, va a haber mutaciones sociales. De alguna manera que si nosotros sacamos un pingüino del Ártico y lo traemos a vivir al zoológico, pues a lo mejor sobrevive y con el tiempo no sé de qué tipo de mutuaciones pudieran darse, pero sé que ya no podría sobrevivir en el Ártico si los regresáramos. Lo mismo que sucede con los chimpancés que son criados en cautiverio y los regresan a su hábitat natural a los dos años y no sobreviven. Y se van dando cambios en los iguales. Entonces, dentro de estos cambios, la única posibilidad es crecer o morir. El deterioro de las razas, por ejemplo. Los que se siguen casando entre iguales, entre familiares, hay algunas provincias como la provincia de León en España, o algunos miembros de las comunidades judías que siguen practicando este matrimonio entre iguales, pues observan con el tiempo en las micro comunidades donde esto se practica, lo que se llama endogamia y la naturaleza va para atrás. La endogamia, lo mismo que produce, por ejemplo, en los toros, lo vemos en México, animales sin el trapío, sin la casta, sin la agresividad de un toro de lidia que viene de una sola rama, aquí como se han cruzado y cruzado y cruzado entre las mismas razas, termina por degenerarse. Es lo que la naturaleza le avisa al ser humano, o el ser humano lo intuye, y entonces busca a su diferente. Pero el buscar al diferente no es buscar al peor, sino al que en algunos aspectos tenga más, es lo que tratamos de señalar, que son las parejas que van a funcionar, los que se proporcionan uno al otro algo más, no el que le resta uno al otro mucho más. Y creo que lo perfecto no existe, pero sí algo que pueda llegar a eso, ¿no? Pues sobre todo yo creo que si hay eso, ¿no? La confianza, la comunicación, sinceridad... Tal de que pues las mujeres nomás cerrando sus ojos... No, pues nada más eran los ojos y uno, pues este... No, pues es que son más infieles. O sea... Y la otra que somos bien indefinidos... Ahora sí que como que sin encambios, sí, las respuestas estuvieron muy confusas, pero pues obviamente no hay pareja perfecta porque no hay hombres perfectos ni hay mujeres perfectas. Pero fíjate que, bueno, perfecto no como usándolo en el rigor de la palabra, en la excepción rigurosa de la palabra, sino se habla de pareja perfecta cuando logras coincidir en la gran mayoría de las cosas con alguna persona. Ay, es que eres mi ideal, eres mi pareja perfecta, las expresiones que has analizado, ¿no? La media naranja, etc. Pero bueno, puede haber una pareja perfecta en una etapa de tu vida, pero en otra no. Es decir, la misma pareja puede dejar de serlo. Y lo que dijiste antes de irnos a corte comercial me pareció importantísimo, Ernesto. La posibilidad de sumarnos y no de restarnos como pareja. Sí, sí. Y normalmente se dice, a ver, yo qué te quito, a ver, tú qué me das, a ver, con qué me quedo, a ver, este... No me descuido. Y no es, bueno, qué nos aportamos y qué nos damos. Digo, sí, yo sé que sí lo hay, pero... Se usa en el coloquio cotidiano, cuando menos en una determinada población, yo escucho con frecuencia el que se hable de la riqueza de la relación. No lo dicen así, pero sí hablan, por ejemplo, de enriquecer. Esta amistad me enriquece o no me enriquece. Difícilmente podemos decir esta amistad me hace de crecer o me sangra, me limita o me invalida. Aunque lo podamos llegar a pensar, no lo expresamos así. Sin embargo, sí puede ser real para comprender el concepto que nosotros busquemos o pongamos racionalmente por una pareja que enriquezca nuestra vida. Y hablando de riqueza en todos los términos, porque eso es precisamente lo que tú decías, sumar. En cambio, hay parejas que van a deteriorar nuestro peculio, lo que poseemos, no en el sentido económico nada más. Sí, en el sentido emocional, no solo emocionalmente hablamos. Hay quienes hablan de parejas vampiro. Este me chupa la sangre, ¿verdad? No, y hay uno que le dicen, y hay otros que le dicen que este es medio vampiro, míralo cómo las deja. Sí. ¿No? Y esos son comentarios coloquiales que tratan de expresar una realidad. Hay relaciones que nos desgastan. Es como si nosotros tuviésemos que donar sangre para la pareja cada tercer día. Y aunque le den a usted una polla con huevos, no estoy hablando como español, ¿eh? Como español de España, sino aquí... Porque una polla con huevos aquí es un licuado. ¿Qué es la música? ¿Qué le echa? Sí, con lleno, clave. Sí, no hay problema. Con cuidado, con cuidado. Me encanta el jicote aguamielero. Fruncido de dolor, arqueándose de dolor. Y bueno, pero la reina, la abeja reina tenía razón. Pero es que esa palabra fruncir hace mucho, o sea, al aplicar. Sí, de veras así. Fruncido el pobrecito jicote. Pero, mira, yo creo que el que... Sobre todo las jóvenes cazaderas que nos están escuchando, las señoritas mexicanas, pudieran pensar... Imagínense ustedes que la vida las coloca en una posición... ¿De reina? No, pero de poseer, por ejemplo, tres vacas. O tres o cuatro yeguas. Y deciden ustedes aparearlas, tanto a las vacas como a las yeguas, con un garañón o con un macho que las monte para tratar de mejorar la raza. O tratar simplemente de que nazcan, pues, unas terneritas o... En el, en el, ¿cómo se dice? En el, ¿cómo se dice? En la onda ganadera sí se hace eso, se mezclan, se hacen buenas días de cría o no sé cómo les da. Ni siquiera van a buscar al garañón, sino que saben que en el rancho de Junto hay un buen garañón. Y le compran el semen al ganadero de Junto. ¿Cómo? ¿No se llevan al animal completo? A veces sí, pero las pueden, pero las pueden seminar a mano y ahí con el guante y ¡pum! Claro que se pueden llevar al macho y esto brinda un espectáculo extraordinario para la naturaleza, para los boyers de lo natural. Pero pensarían, de veras sería lo menos que podrían hacer. Híjole, pues, yo quiero que, 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 que mis vaquitas, pues, tengan, tengan unos novillos o unas novillonas, pero de calidad, para que aumente la producción de leche. Pues buscarían a un semental. De hecho, se siguen buscando todos los días, en todos los ámbitos de, donde hay, pues, este tipo de producción. Incluso para los que venden cachorritos de perros, están buscando un buen macho que tenga pedigrí para cruzarlo con la perrita doméstica. Ernesto, nos vamos. Entonces no hay que buscar al igual. Y yo creo que debemos empezar por, por establecer que la palabra pareja no está revelando, no es operativa o ha dejado de serla, puesto que vemos que, en el caso de los seres humanos, la pareja no siempre o casi nunca va a la par, ni debe ir a la par, sino debe ir siempre un paso adelante. Y es por eso que nosotros recurrimos en muchas ocasiones al término, al concepto compañero, el compañero, la compañera. La compañera, ajá. Porque dentro, incluso de la etimología de la palabra, la compañía, nos permite hablar de compartir, de convivir, y convivencia y compartimento, tienen un significado más claro y objetivo respecto a lo que significa la relación con otro. El tener un compañero de equipo, un compañero de trabajo, un compañero de ideales, es muy fácil de concebirlo como concepto y no estaríamos buscando a nuestro par. En ocasiones buscaríamos un poco al complemento, pero siempre a alguien que va adelante. Y esquipare, que significa remar, nos habla de un equipo que tiene, que busca la misma meta, remando más o menos al parejo, cada quien con su fuerza, su ideología, su identidad, pero buscando una meta. Y no el agrupamiento donde todo cabe en un buche, como parece ser que cabe en la organización de la familia, cualquier cosa, porque en determinado momento es lo que había, es lo que estaba al alcance de la mano, o era el último camión. Por eso propóngase a observar con objetividad a las parejas que conozca, a los compañeros de vida que conozca, y podrá observar y concluir como nosotros, que cuando se suman los esfuerzos, los pensamientos, la lucha o el trabajo de dos seres humanos, la relación fructifica. Cuando hay desgaste en lo que uno o ambos seres humanos viven o tratan de compartir, esa pareja termina en el deterioro o en la ruptura. Pase lo que pase, así nos va a enseñar la práctica diaria. Y ahora, después de escuchar esto y reflexionar, y después de observar, repito con objetividad, decide usted si busca su par o trata de enriquecer su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!